Vale Eh... Paparapapau Es que si a mi me dices Luego hace esto, lo voy a hacer ahora porque Porque si me estás Avisando ahora de que luego Mire una cosa, quiero decir que Tiene importancia ahora No después Claro, o sea A ver Yo no te voy a decir Luego tenemos que hablar Si Luego simplemente vamos a hablar Por ejemplo Es por lo que suele preocupar Si, si, si A ver, que no pasa nada Si, no Por eso digo Que me hace gracia Que me conozcas Eh... Más tú en ese aspecto Me he mordido aquí Ahora en lo que decía eso Cepo sangre Vamos a ver ¿Qué? Te voy a decir ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Disculpe ¡Ay, no! Vale Eh... Eh... ¿Juego? Ah, bueno, vale Podría meterlo por aquí Si más ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me ha entrado Hipo! Hostia, creo que no he escuchado yo la expresión Cerrar aire En mi puta vida Sí, rumano ¡Ya! No, por eso te digo Por eso te digo que Excusa perfecta No la he escuchado en mi vida Ah, soy rumano Vale Ah... Vale Venga, Estel, tío Es una estatua muerta Recemos para que si me tiro Si me puedo ahorrar problemas Venga, Estel, tío Verganza No me jodas Que no me jodas Oh, en sí Oh, no me jodas Vale, solamente me queda eso de ahí Vale, Palacio de los Colosos Terminado Ahora solo queda Las misiones No Easy peasy ¿Tú quién coño eres y qué haces aquí? Puta Pero si me vas a teper ahí Prefiero hacer Y ya está Venga, gente Que hoy hacemos Alguna misión Vamos Hostia, ha durado bastante más De lo que pensaba Completar el mapa Todavía nos quedan dos cosas Está completo, ¿no? Sí Está completo Respetado, tío Pero si no O sea, si no Justo O sea, si no A mí No vale venga tío si a ver por escrito va a ser complicado uff hostia que peligro ese salto no? sabes que quiero salir del elicero ayúdame a escapar y te prometo que no volverás a verme por más que me seduzca la idea Persephone quiere que te quedes cuando te vas a dar cuenta de que solo eres su marioneta cuida tu lengua humano cuida la tuya o Persephone acabará por castrarte oh espera si ya lo hizo hace eones es que los muertos sienten dolor soy uno de los pocos desgraciados por aquí que sigue con vida si tan terrible es esto ¿por qué no te vas? lo he intentado pero si Persephone te quiere aquí te quedas con o sin vida Hades le enseñó bien de modo que tú eres el insurgente del que tanto hablan por aquí Adonis a tu servicio aunque con un ejército a disposición de Persephone y la mayoría del elíseo bajo su control mis días de insurgencia están contados ¿y si te ayudase yo? ¿por qué iba a querer ayudarme a alguien con toda la vida por delante? Dicen que Persephone tiene a todo el elíseo bajo su yugo quiero que sean libres de todas las mentiras que he oído sobre el inframundo esta es la mejor a nadie le importan los muertos cuéntame otra tengo que encontrar el reino de Hades si hay que derrocar a Persephone para escapar del elíseo cuenta conmigo ¿por qué no lo habías dicho desde el principio? ¿has oído eso, amor mío? quiere entrar en el reino de Hades voy a entrar con tu ayuda o sin ella será mejor que trabajemos mano a mano vamos a hacer una cosa al suroeste de aquí está la fortaleza de las tres hermanas baluarte de Persephone si matas a su supervisora destruyes las antorchas de himnos y robas los recursos está muerta para llamar la atención de sus colosos puede que confíe en ti y si te digo que ya he despejado la fortaleza impresionante confías en mí estoy un paso más cerca de mi amada gracias a ti es un buen comienzo ¿quién es esa amada de la que hablas? el ser más hermoso que haya existido jamás su faz es tan bella que contemplarla es olvidar el resto puede que hayas oído a hablar de ella es Afrodita no te tenía por un poeta ella saca lo mejor de mí creo que podría inspirarte uno o dos versos eres igual que Persephone siempre tratando de hacerme olvidar a Afrodita muy bien ahora que había que intentarlo ven al campamento de las ruinas de Japeto había que intentarlo antes de que te vayas Persephone tiene supervisoras y antorchas de himnos por todo el Eliseo si queremos reducir su influjo tenemos que destruirlas y vamos a necesitar toda la ayuda posible ya es hora de conocer a la famosa Persephone vale joder pues ha dado una cuanta eh o sea me cago en dios o sea esta mejor ¿dónde se supone que tengo que ir? vale vale para Un giro inesperado, ¿por qué se llama así? A ver... ¡Calla! Se quedó ahí de pie, empapado y tosiendo agua mientras su barco se escapaba hecho astillas por el río Herida, ¿no? Daría mi mejor dada de bronce por ver a ese necio humano tratando de escapar del Eliseo en una faluca. ¿Has visto a mi madre últimamente? ¿Le has dado recuerdos? Siempre. Demeter te envía todo su amor. Bueno, mejor me marcho. El Eliseo no se gobierna solo. Pero no bajes la guardia. Presiento problemas en el paraíso. Empezaba a pensar que nunca llegarías. Si quieres acabar con el control de Perséfone sobre las puertas del inframundo, no puedes perder el tiempo. Pues... ¿Creías que nadie se iba a enterar de que estabas compinchada con el niño bonito del Eliseo? ¿Con Adonis? No me digas. Lo malo es que nadie atraviesa las puertas del inframundo sin el permiso de Perséfone. Y nunca se lo ha concedido a nadie. Jamás. Por suerte, como soy la diosa de los cruces de caminos y de las llaves, las puertas cerradas son lo mío. ¿Insinúo que puedes ayudarme a cruzar la puerta? Insinúo que puedo ayudarte a evitar a Perséfone. ¿Qué sacas tú de esto? Todavía no me lo has dicho. No te pido confianza ciega. Voy a demostrarte que queremos lo mismo. Con esto abrirás la puerta del santuario oculto de Perséfone. Allí esconde sus posesiones más íntimas. Lejos de los ojos de su... Esposo. Entre sus tesoros se encuentra un diario que podría contener la información sobre la puerta que tanto necesitas. Tráemelo lo antes posible. Voy a buscar el diario. Cuanto antes lo traigas, antes podrás salir del Eliseo. No pierdas ni un minuto. No pierdas ni un minuto. No es este. No. Ya estamos. Vale, imagino que será algo... Que no se podía entrar, ahora podré entrar. ¿No? Que no se podía entrar, ahora podré entrar, ahora podré entrar. Para estar... Pues fíjate Esto no lo había visto yo Me huelo con bate No sé por qué Huele Huela duro Al diario le faltan hojas Espero que Eka te lo quiera todavía Hostia, ¿puedo salir directamente para aquí? ¿Cómo? Espero que nadie me vea aquí Ah Hostia, pues Esto podría haberlo encontrado perfectamente Podría haberlo encontrado perfectamente sin querer Porque aquí estuve yo Y pensé que por ahí entré W ¿Puedo salir? Y No sé cómo me va a ayudar el diario de Perséfone a abrir la puerta del inframundo, pero aquí lo tienes. El diario de Perséfone no nos va a ayudar a abrir el cerrojo. Pero sí que lo hará el diario que perteneció al cerrajero. ¿Quién es el cerrajero? No lo dice. Parece que han arrancado muchas páginas. Guarda silencio mientras leo. Bueno, ha sido muy revelador. ¿Y bien? ¿Qué pone? ¡Qué ansia! No revela la ubicación de la puerta. Pero mientras Perséfone controle el elíseo, necesitará su permiso para atravesarla. Un permiso que nunca conseguirás. ¿Pero si pierde control del elíseo? Perderá el control de la puerta. Tienes que minar su influencia de cualquier forma posible. ¿Y cómo sugieres tú que lo haga? Tu alianza con Adonis es un buen comienzo. Su estrategia directa es demasiado evidente para mi gusto. Pero desgastará las fuerzas de Perséfone. ¿Y qué pasa con nuestra alianza? ¿Dónde entras tú? Conozco todas las debilidades de Perséfone. Y te las señalaré en el momento adecuado. Hasta entonces, te recomiendo que pases algo de tiempo con Hermes, su perrito faldero. Aprende a usar la vara. Necesitarás un arma divina en esta tierra de dioses. Aprende a usar la vara. Aprende a usar la vara. Aprende a usar la vara. Hostia, quiero ver el caballo que nos da. He visto ahí la miniatura, pero lo quiero ver físicamente. Be together. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Vale Persephone tiene que estar un poco moscano De que literalmente hemos Arrancado básicamente La vida Todo lo que había aquí Hola No tuve la oportunidad de verte bien antes Ya entiendo por qué mis guardias Tuvieron problemas contigo Bueno, ellos no se quedaban cortos No son a lo que los mortales como tú Estéis acostumbrados, seguro Debes de ser especial Muchas gracias Majestad En mi reino es suficiente con un simple Persephone Las formalidades son para los aburridos ¿No es eso lo que dicen? Así que el elisio es tuyo Discúlpame Después de unas presentaciones Están accidentadas No puedo culparte por tu ignorancia Vero te lo puede decir Normalmente el que muerde es él Él también querría que me perdonases Dime cómo te llamas Empecemos otra vez Con buen pie ahora No te guardo rencor Me llamo Cassandra Sé oficialmente bienvenida Sé oficialmente bienvenida Cassandra Voy a contarte lo que debes saber Sobre este lugar Este lugar es mío Conozco cada flor y cada rostro Solo yo permito su estancia Pero hay algo aquí que no deseo ¿Mi presencia? No En el elisio hay una bestia suelta Que pertenece a Hades Si se entera de que su esposa Le ha robado una de sus monturas inmortales Será un desastre Pero yo no lo he robado No me acerco a esas cosas Son ellos los que me trajeron aquí En primer lugar No Alguien quiere ponerme en evidencia Y ese caballo se tiene que ir ¿Hades en persona? No parecéis una parejita feliz Ha intentado congraciarse conmigo, claro Pero ¿qué esperaba de una prisionera?